Muy buenos días a quienes se encuentran en el continente americano, buenas tardes para quienes estamos del lado europeo del océano. En nombre del consorcio La Conga Physics, me es muy grato dar la bienvenida a nuestra nueva cohorte de estudiantes para el año universitario 2023. Entonces veo que ya se han conectado unas 50 personas, incluyendo una gran mayoría de nombres de jóvenes estudiantes. Así que estamos muy complacidos por la presencia hoy. Esta primera actividad, tal como les fue informado por correo electrónico, se hará en dos etapas. Después de una primera presentación general, sucinta, sobre la Conga Physics y las actividades que tenemos planeadas para este 2023, daremos lugar a una actividad de inducción para el aprendizaje de las herramientas informáticas con las que trabajamos en el proyecto. Eso será hoy en la mañana, ambas actividades. Y después, a principios de la tarde, tendremos un evento informal en el que haremos presentaciones personales e informales de algunos de los miembros de la comunidad docente de la Conga Physics. Entonces, aquí en esta lámina resumo un poco lo que acabo de decir, más la aclaración de los horarios que acabo de mencionar. Obviamente, la idea es transmitir la información que necesitan para inserirse de manera rápida y eficaz en las actividades de la Conga Physics. Y por lo tanto, es muy importante que toda duda, toda pregunta que surja, cualquier asunto que requiera ser precisado, por favor interactúen con nosotros en tiempo real, lo más eficaz es que utilicen el chat de Zoom para anotar su pregunta, su duda, y de esa manera las iremos respondiendo. Somos varias personas, el equipo docente que estamos conectados, así que por lo tanto, tendremos un ojo sobre el chat. Entonces, bueno, unas primeras palabras generales. ¿Qué es la Conga Physics? Entonces, además de ser un proyecto con un nombre de Sonoridad Tropical, y que es un acrónimo que en inglés quiere decir Alianza Latinoamericana para el Desarrollo de Capacidades en Física Avanzada, somos un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea, en el tipo de proyectos que se llaman Erasmus+, CBHE. CBHE quiere decir Construcción de Capacidades en la Educación Superior. Tenemos como objetivos generales ser actores de la modernización de la educación superior en América Latina a través de la construcción de una red común de capacidades de formación avanzada en ocho universidades de cuatro países de la región andina, que son Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y muy probablemente la gran mayoría de las personas que están conectadas hoy pertenecen a una de esas ocho universidades, aunque también esperamos que haya estudiantes interesados, miembros de otras universidades. Y de manera general lo que nosotros queremos es fortalecer la colaboración entre América Latina y Europa en educación superior. Para acercarnos a estos objetivos generales, hemos diseñado una prueba de concepto, que es la puesta en marcha de un conjunto de cursos de posgrado en física avanzada. Estos cursos se insieren dentro de los programas que ya existen en cada una de las universidades del consorcio y hemos calibrado la oferta académica de nuestro programa siguiendo los criterios de Bolonia, que es un desarrollo universitario que se dio en Europa desde hace unos... Se ha estado dando en Europa desde hace unos 20 años, que consiste en la homologación de los créditos universitarios de tal manera que los cursos que son seguidos por estudiantes en cualquier universidad europea sean reconocidos en cualquier otra. Entonces, eso se ha traducido por una extraordinaria movilidad estudiantil y en Europa es totalmente estándar que los estudiantes realicen uno o varios semestres de su formación universitaria en una o más universidades de otros países que no sea el país de origen de la persona. Después, si vamos a lo particular de la conga physics y de todos casos daré más detalles en las láminas siguientes, nuestros cursos se articulan siguiendo una estructura triple. Ofrecemos dos filiales temáticas, la física de altas energías y la física de sistemas complejos. Ofrecemos formación en tres ejes de competencia, que son la teoría, la instrumentación científica y la ciencia de datos y tenemos tres niveles de formación, introductorio, avanzado y de inserción profesional. Entonces, en cuanto a los detalles de quienes conforman el consorcio conga physics, se trata esencialmente de socios universitarios. En América Latina, ya lo dije, son cuatro países, entonces voy a citar explícitamente las universidades. La Universidad Antonio Nariño en Bogotá y la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga para Colombia. La Universidad Yachay Tech y la San Francisco de Quito, en Ibarra y Quito, respectivamente, para Ecuador. La Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ambas en Lima, para Perú. Y las Universidades Central de Venezuela y Simón Bolívar, ambas en Caracas, para Venezuela. En Europa tenemos tres universidades que participan en el proyecto, dos de ellas en Francia. Universidad Paris-IT, que es el instituto coordinador y al cual pertenezco yo personalmente. Está también en Francia la Universidad Paul Sabatier de Toulouse y en Alemania la Universidad Técnica de Dresden. Pero sobre todo contamos con una red muy importante, extensa y significativa de miembros asociados al proyecto. Tenemos centros de investigación internacionales como el CERN, el gran laboratorio de física de partículas que se sitúa en la frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra. El Centro Internacional de Física Teórica, Abdus Salam, ICTP, que se sitúa en Trieste. Centros de investigación nacionales como el CNRS en Francia, el Comisariato de la Energía Atómica en Francia y el gran acelerador alemán DESI en Hamburgo. Tenemos otros socios académicos en las Américas y socios industriales en los dos continentes. Esta es una imagen que nos localiza en un mapamundo donde se encuentra nuestro consorcio y como se ve, un punto crucial es crear vínculos entre el continente europeo y la región andina en América Latina, pero también crear vínculos dentro de la región andina. Esos son dos objetivos importantes del proyecto. Anticipé que iba a dar más detalles sobre la oferta curricular y así es aquí en un cronograma, función del tiempo, empezando desde el mes 1, que sería finales de enero, 23 de enero de 2023 en nuestro caso, hasta el mes 11, que entonces llega hasta inicios de diciembre del 2023. Tenemos un primer semestre en 16 semanas con los tres bloques que ya mencioné. En teoría de campos tenemos, después de un curso común, los cursos se articulan siguiendo las dos filiales, altas energías o sistemas complejos. En instrumentación científica tenemos unos cursos comunes de electrónica y física de detectores, y después los proyectos experimentales se articulan según la filial elegida por los estudiantes. Y en ciencias de datos empezamos con unos cursos de inserción en las buenas prácticas de programación, que le permitirá a los estudiantes ponerse al día con técnicas modernas de programación y las herramientas que utilizaremos dentro del programa. Después viene un curso más formal de estadística para la física y concluye con proyectos de datos que se articulan con la coloración elegida por los estudiantes. Este es nuestro primer semestre. En el segundo semestre hay minicursos de ocho semanas que pueden ser de astropartículas y cosmología para los estudiantes que eligen la filial de altas energías o mecánica estadística avanzada, caos y no linealidad para quienes eligen sistemas complejos, tópicos avanzados en ciencia de datos, un curso de física médica y otras actividades para completar la formación. Y finalmente hay una pasantía de tres meses que se hace en movilidad internacional, es decir, los estudiantes de un país hacen su pasantía en otro país de América Latina e incluso posiblemente de Europa. Esta actividad de pasantía es precedida por un tiempo de preparación de la pasantía en interacción con las personas que los van a recibir en los laboratorios de investigación o en las empresas de la pasantía. Y concluimos con una actividad en la que nos reunimos todos en algún lugar para lo que llamamos la Network School, que es la ocasión de hacer los reportes finales. Quisiera dar aquí algunos elementos adicionales sobre cómo trabajamos en cuanto a la metodología. Esto es algo que irán aprendiendo sobre la marcha, pero les podemos dar aquí ya algunos elementos importantes. Entonces, los cursos los hemos articulado tanto como posible bajo forma de bloques, de tal manera que una actividad en presencialidad remota pueda ser seguida por estudiantes de manera síncrona o asíncrona cuando sea necesario. Lo ideal es que los estudiantes sigan los cursos en tiempo real. Sin embargo, para aquellas personas que tengan dificultades en lograrlo o necesiten revisar el material, pues tienen acceso a la totalidad del material queda en permanencia disponible. Por otro lado, las plataformas y herramientas informáticas que se utilizan para el trabajo en los cursos, que incluye el material pedagógico, los documentos preparados por el personal docente, las bases de datos para elaborar las prácticas de ciencias de datos, etcétera, son accesibles a través de una plataforma que hemos llamado GitmiLab, que es desarrollada por nuestro equipo técnico a partir de herramientas que son en su gran mayoría de acceso libre, con la única excepción de la plataforma Zoom que utilizamos para las videoconferencias. Prácticamente todas las otras herramientas son de acceso libre. Y tendremos los laboratorios, que son actividades que se realizan en presencia en cada una de las instituciones y daré algunos detalles más allá. Pero entonces, de manera general, el objetivo de la Conga Physics es reproducir para la formación a nivel de maestría un ambiente de trabajo colaborativo, moderno, interinstitucional e internacional, que refleja nuestra experiencia profesional en nuestras áreas de investigación. Típicamente, muchos de nosotros participamos en grandes colaboraciones internacionales que reúnen a decenas, cientos, y a veces hasta miles de personas colaborando en un mismo proyecto. Y ese tipo de ambiente es lo que hemos pretendido reproducir en la Conga Physics. Sobre las filiales temáticas, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las dos filiales temáticas? Nuestra idea es la siguiente. El curso de teoría empieza con una actividad que es común para todos los estudiantes de la Conga Physics, que es una introducción a la teoría de campos. Y la idea de este curso es que los conceptos que se aprendan allí puedan ser utilizados tanto para las personas que están interesadas en el área de física de altas energías, que incluye física de partículas, física de astrofísica, cosmología o física de sistemas complejos que puede tratar de tópicos tan diferentes como mecánica estadística, física de la materia condensada, física no lineal, fenómenos tales como la superconductividad o las transiciones de fase. Ambas actividades se nutren de una misma herramienta teórica común que es un aspecto muy innovador de la oferta académica de la Conga Physics de articular los conceptos que son necesarios para ambas filiales en un solo curso. En cuanto a la ciencia de datos y la instrumentación científica, pues se trata que los estudiantes se familiaricen con las herramientas y conceptos necesarios para el procesamiento y el análisis de datos con el objetivo de efectuar inferencias científicas. También hay otro objetivo importante que no menciono aquí explícitamente, que es el de la teoría de decisión, que es una de las aplicaciones más importantes de la ciencia de datos hoy en día. Sin embargo, nosotros vamos a hacer mucho énfasis en la inferencia científica, que es un caso particular. Haremos muchísimo énfasis en la reproducibilidad científica. ¿Por qué? Porque nos interesamos en los principios de ciencia abierta desarrollados en ambientes colaborativos y por lo tanto es muy importante que el trabajo efectuado por alguna persona quede disponible para las personas que estarán interesadas en rehacerlo de nuevo, en mantenerlo a día. Y por eso las buenas prácticas en ciencia de datos son una herramienta conceptual muy importante sobre la cual insistiremos mucho. tenemos también interacción con aliados del sector productivo, típicamente empresas modernas que están interesadas en utilizar la ciencia de datos dentro de las actividades de esas empresas. Y como también ya lo mencioné, pues los estudiantes tendrán que efectuar actividades prácticas utilizando bases de datos abiertas y los tópicos que se pueden tocar aquí pueden ir incluso más allá de las dos filiales mencionadas. En cuanto a la instrumentación científica, el año 2023 va a ser una excelente cosecha, pues hemos ido instalando en las universidades del consorcio una serie de materiales de instrumentación científica que cubren varias áreas, tanto la física nuclear como la electrónica y una serie de experimentos interconectados típicamente para efectuar experimentos de caos y no linealidad. Entonces, estos equipos están todos conectados a la red, por lo tanto, los datos que se adquieren al operar estos experimentos quedarán disponibles para el conjunto de la comunidad estudiantil y de esta manera estudiantes pertenecientes a diferentes universidades o diferentes nodos podrán compartir sus datos, podrán cotejarlos y hacer interanálisis. Entonces, esta actividad de interconexión es también una especificidad de la Conga Physics que me parece importante resaltar. Y el final del año, que es la actividad de pasantías, como lo mencioné, se hacen con una lógica de movilidad internacional. Entonces, el primer año de la Conga Physics fue el 2021, que como ustedes sin duda recuerdan, era un año todavía marcado por la pandemia e impidió que las movilidades se efectuaran. Pero en el 2022, todos nuestros estudiantes que validaron la totalidad de los créditos del curso hicieron una pasantía en otro país. Entonces, de esa manera tuvimos estudiantes de Perú y de Venezuela en Colombia, tuvimos estudiantes de Colombia en Ecuador y tuvimos un estudiante en Europa. Entonces, como ustedes ven, algunas fotos de eso ilustran las actividades de nuestros estudiantes no solo en el área de trabajo, sino también en sus tiempos de esparcimiento disfrutando de estar en otro país durante tres meses. Pero la Conga Physics no es solo cursos. La Conga Physics también reproduce un espacio de colaboración en el sentido de tener una dinámica intelectual libre y rica. Entonces, para ello tenemos una serie de actividades en el proyecto. Una primera, muy importante, son los seminarios. Cada dos semanas tenemos una personalidad científica invitada, que pueden ser personas especialistas de un tópico de actualidad científica marcante o grandes expertos de temas que vienen a hablarnos con un lenguaje adaptado a la evolución de lo que es la formación de los estudiantes. Entonces, a principio de año los seminarios son un poco más de interés general e insistiendo en los conceptos generales y a medida que avanza el año se vuelven seminarios cada vez más cercanos a lo que es el ambiente de un seminario científico. Tenemos una actividad llamada El Encuentro de los Lunes, que es una actividad para los estudiantes y en principio quisiéramos organizada por los estudiantes. El objetivo es que sea un lugar de intercambio y de discusión sobre el programa. Se podrá tocar cualquier tópico, pedagogía, organización, el uso de las herramientas, podrá incluir presentaciones de estudiantes. Este es un ambiente libre de la comunidad a servicio de los estudiantes y por lo tanto esperamos que tenga una evolución y una vida propia y rica. Al final del año, como ya lo mencioné, tenemos nuestra Network School. Allí los estudiantes que realizan pasantías presentan su reporte final y acompañamos ese evento con actividades de actualidad científica y testimonios de inserción profesional. Por ejemplo, antiguos estudiantes de la Conga Physics vienen a compartirnos cuál ha sido su futuro después de haber trabajado en el proyecto y cuáles son sus actividades actuales y futuras. Y como la Network School también se traduce en una actividad de movilidad para muchas de las personas participando, habrá actividades culturales que nos permita también enriquecernos con lo que es la vida de la ciudad que nos reciba. Por ejemplo, la primera Network School que hicimos en el año 2021 fue en Bucaramanga, la segunda la hicimos en Santa Marta. En el año 2022 también acoplamos nuestras actividades en la Conga Physics con otros eventos como un Hackathon que llamamos Coafina 22 en el que se sometió una serie de retos a disposición de las personas interesadas en resolverlo y eso acretó una serie de intervenciones de personas voluntarias que no son estudiantes de la Conga Physics pero también los estudiantes de la Conga Physics participaron en esos retos. Y ya para concluir lo que es la presentación del programa y antes de pasar a una discusión libre y responder las preguntas que pudieran tener me gustaría insistir en algunos puntos que nos parecen muy importantes de qué es la comunidad de la Conga Physics porque nosotros lo que estamos construyendo lo hacemos a partir de una visión y de una afirmación de valores que son comunes a la totalidad de las personas participando del proyecto. Entonces nosotros lo que queremos es construir un proyecto que sea sostenible y por lo tanto para ello requiere de una dinámica que evolucione y se adapte a las situaciones queremos que sea interconectado y no solo en el sentido de los instrumentos sino también de las personas que sea diverso en el sentido que todas las personalidades independientemente de las especificidades de sus elecciones de vida tengan cabida aquí en la Conga Physics y que sean de acceso libre porque para nosotros el acceso abierto al conocimiento es una componente fundamental de nuestra filosofía de trabajo. Nuestro objetivo como es construir una comunidad de estudiantes docentes e investigadores en América Latina y en Europa que está guiada por nuestro gusto común hacia la física avanzada esperamos se traduzca en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la región andina y a través del uso y desarrollo de tecnologías de punta en educación superior en particular el uso de buenas prácticas científicas y la generación de vínculos con el sector productivo lograr ese reto de desarrollo de ciencia y tecnología como ya lo mencioné igualdad de género y acceso igual a oportunidades son fundamentales en nuestra percepción y de esa manera queremos a la larga que nuestras herramientas que las hemos concebido de acceso libre se hagan disponibles a toda disciplina y todo campo educativo más allá de la física avanzada e incluso más allá de las ciencias básicas y bueno después de esto he retomado aquí en estas láminas preguntas frecuentes que ustedes recibieron en el en el correo electrónico de invitación y entonces las retomo aquí por si algunas de ellas llegarán dentro de la discusión que quisiera abrir entonces qué ofrece nuestro programa cuál es su duración cuáles son las modalidades de los cursos debes ser seguidos estos cursos en dedicación exclusiva qué estudiantes son elegibles qué tipo de certificación se obtiene al final del proceso pero como es una información que ya recibieron por email sencillamente me gustaría saber si hay preguntas al respecto entonces no duden en comentar en el chat o levantar la mano utilizando la pequeña herramienta de Zoom que permite hacerlo para cualquier pregunta que tuvieran y mientras veo si surgieran preguntas incluyo aquí en mi pantalla los contactos de nuestros interlocutores en cada uno de los institutos participando en el proyecto hay una primera pregunta de Sergio hola para los estudiantes de progrado las constancias se dan habiendo aprobado los cursos también gracias Sergio por tu pregunta entonces nosotros hemos concebido los cursos con nivel de posgrado sin embargo sabemos que en varias instituciones nuestros interlocutores locales han ofrecido algunos de nuestros cursos para estudiantes que están en los semestres avanzados del pregrado entonces obviamente es muy importante que interactúen con el contacto local en sus universidades por ejemplo en Yachay Tech con el profesor Mario Cosenza para que identifiquen claramente cuáles son los cursos que les pueden ser útiles sabiendo cuál es su nivel de pregrado y por supuesto si siguen los cursos y los validan tendrán su constancia Vicente Abreva lo pregunta a los que nos llegó el correo de invitación ya formamos parte del programa todavía hay un proceso de selección sería bueno Vicente que me aclares a qué universidad perteneces de esa manera te puedo responder con más precisión pero efectivamente las personas que recibieron el correo de invitación es porque han estado han sido identificadas por su interlocutor local como estudiante interesado en el proyecto después Luis Alejandro Chanquetti pregunta si son cursos de maestría entonces la pregunta la pregunta tal como está formulada tiene una respuesta clara sí son cursos de nivel maestría pero como expliqué en la respuesta a Sergio en algunos casos hay estudiantes de los semestres avanzados del pregrado que están invitados a seguir nuestros cursos Gladys nos pregunta si habrá un certificado de estudio por supuesto Gladys todas las materias que apruebes tendrás una certificación de ello ahora si tú eres estudiante de maestría de una de las universidades del proyecto los créditos educativos que valides en la conga física serán reconocidos dentro de el pensum de tu maestría ajá Pedro Arango pregunta sobre el tema de investigación es posible definir el tema en la fase de cursos introductorios esa es una muy buena pregunta y gracias Pedro porque es algo que no mencioné explícitamente durante las ocho primeras semanas los cursos tanto de teoría como de instrumentación científica como de ciencia de datos son comunes a todos los estudiantes independientemente de su preferencia por una filial entre altas energías o sistemas complejos pero después de esas ocho semanas hay que hacer una elección hay que hacer una elección porque de hecho los cursos ocurren a la misma hora entonces se haría muy difícil que un estudiante o una estudiante incluso muy motivada pueda seguir los cursos de las dos filiales aunque por supuesto el material estará disponible entonces hacia la semana antes de la semana nueve hay que hacer una elección a partir de ese momento los proyectos experimentales y los proyectos en ciencia de datos se van a elegir dentro del pool de oferta siguiendo la coloración deseada por el estudiante entonces una vez terminado el curso común de teoría de campos hay un curso de física de partículas para altas energías y hay un curso de mecánica estadística para sistemas complejos Fernanda pregunta Fernanda Flores sí efectivamente al momento de inscribirte en la planilla se preguntaba cuál era el interés del estudiante por si era todo el curso o un subconjunto de cursos entonces la diferencia es la siguiente nuestra oferta completa corresponde a lo que en Europa se llama 60 STS que son 60 créditos educativos y corresponde a un año a dedicación exclusiva a los cursos entonces siguiendo la universidad donde estés inscrita la maestría que estés haciendo en caso de pregrado el nivel de pregrado que tengas y tus preferencias personales tú has de decidir en interacción con nuestro interlocutor en tu universidad si le apuntas a efectuar la integralidad del programa es decir todos los cursos de los tres bloques del primer semestre todos los cursos obligatorios y electivos del segundo semestre y las pasantías de movilidad internacional o si estás interesado en algún tópico en particular las dos opciones son totalmente válidas y son enriquecedoras en todos los casos podemos imaginar por ejemplo estudiantes que tienen ya una formación teórica y lo que quisieran es tener una 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 formación específica en instrumentación científica o personas que están interesados en el curso de ciencia de datos entonces tendrán una certificación específica a los cursos que hayan seguido mientras que los estudiantes que hagan la totalidad del programa no sólo tendrán esa certificación sino que además al final tienen 60 créditos para su maestría así que muy probablemente con eso completen su maestría en su universidad hay una una pregunta de cristian bueno si no pertenezco a una de las universidades filiales es posible acceder a las pasantías internacionales si cumplo todo el curso esa es una pregunta difícil porque por razones puramente de organización administrativa la comisión europea sólo financia actividades en las universidades que firmaron el contrato inicial sin embargo cristian si tu interés es efectuar la totalidad de los cursos contáctanos e intentaremos pensar en alguna solución ad hoc sabiendo que la financiación europea sería muy difícil de obtener pero como yo menciono y estaba formada parte de una de las respuestas a las preguntas que creemos ocurren frecuentemente en algunos casos podemos convenir de una equivalencia entre las actividades en tu universidad y una universidad que si pertenezca al consorcio por ejemplo en Colombia existe un convenio entre universidades que permite validar créditos de dos universidades haciendo cursos en una y estando inscrito en otra y hemos tenido tanto en el 2021 como 2022 ejemplos de estudiantes que están inscritos en universidades que no pertenecen al consorcio y sin embargo lograron validar sus cursos y que sean reconocidos sobre la financiación como dije hay una dificultad de orden administrativo pero contáctanos y veremos y veremos que posibles soluciones ad hoc se puedan conseguir Gladys nos pregunta solo si llevo todas las materias puedo participar en la pasantía nuestro objetivo es que eso sea así nuestro objetivo es que las pasantías sean para estudiantes que hagan la totalidad del programa sin embargo dependiendo de tu caso particular de cuál es la universidad en la que estás inscrita y cuáles son tus objetivos de formación dirígete a tu interlocutor local según la universidad en la que estés inscrita y tu interlocutor local te dará las mejores respuestas precisas a tu pregunta Cristian Pal nos pregunta ¿habrá un proceso adicional o con el Google Form que ya llenamos fue suficiente? pues lo que va a suceder Cristian es lo siguiente después de terminada esta primera parte vendrá la actividad de inserción que será guiada por nuestro colega Alexander Martínez en la que van a aprender el uso de las herramientas de nuestra plataforma y con ello tendrás acceso tendrás unos códigos de acceso a las herramientas de comunicación dentro del proyecto y entonces allí para cada curso conseguirás todas las informaciones ok entonces bueno hemos cubierto un cierto número de Antonio Luis Alejandro pregunta ¿cómo será el curso de manera presencial? entonces los cursos teóricos como son comunes para todos los estudiantes de las ocho universidades obviamente no pueden ser de manera general presenciales puesto que hay una persona docente cuando hay situaciones en las que la la persona dando el curso por dar un ejemplo cuando yo doy el curso de estadística yo estoy en París entonces yo no puedo ser presencial para nadie que esté en América Latina algunos de los cursos son dictados por colegas de una de las universidades en América Latina entonces en principio se podría organizar que para los estudiantes de su universidad el curso magistral sea presencial pero la regla general es que los cursos magistrales son son en presencialidad remota híbrida pero hay una excepción muy importante y son las actividades de instrumentación cuando cuando haga las actividades los cursos del bloque de instrumentación el material está instalado en las universidades por ejemplo esta foto que aparece aquí es la puerta de entrada al laboratorio asignado a la Conga Physics por la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga los estudiantes de Bucaramanga van a esa sala a efectuar sus prácticas ocurrirá de la misma manera en Yachay en San Francisco en Lima en Caracas en Bogotá Iván Apolaya en caso me inscribo como alumno libre podré llevar todos los cursos y hacer una pasantía a ver si de verdad tu intención es validar 60 créditos educativos que corresponden a un año de dedicación exclusiva excepto una situación muy particular Iván yo creo que deberías inscribirte en una maestría puesto que vas a ver vas a ver satisfecho ampliamente las necesidades después si tú ya tienes un diploma a nivel maestría o superior y lo que quieres es especializarte en alguna de las cosas que ofrecemos está abierto necesitaríamos que nos precises más tu situación particular entonces Iván lo que yo te sugiero es que dependiendo de cuál es tu país contactes a los interlocutores de las universidades de ese país y entonces junto con ellos buscar las soluciones más más adaptadas a tu situación particular Gladys nos pregunta si los estudiantes si los exámenes son fuertes y si podemos estudiar en grupo entonces como yo soy docente la primera parte de tu pregunta me es un poco complicado decirte si los exámenes son fuertes o no yo como docente lo que espero es que los estudiantes permitan a los estudiantes darse cuenta si realmente adquirieron las competencias a las que le apuntamos y nuestro objetivo es que sea así en cuanto lo que podemos estudiar en grupo incluso más que eso Gladys muchas de las actividades están concebidas para trabajar en grupo porque justamente queremos tener un ambiente colaborativo el material va a estar disponible para todo el mundo hay actividades que se van a realizar aquí no alguien tiene un micrófono que me creo no sé si ya se logró cerrar ese micrófono ok ya los ya los ok muy bien entonces Gladys no solo es que podemos estudiar en grupo es que nosotros vamos a estimular tanto como posible actividades colectivas entonces obviamente eso es estudiar en grupo pero es más que eso es desarrollar proyectos en grupo es compartir datos en los proyectos instrumentales es compartir datos en los proyectos de datos es tener actividades después de las clases magistrales colectivas en sesiones de preguntas y respuestas con los docentes en los cursos de teoría entonces no me contento con decirte si pueden estudiar en grupo es más que eso queremos que trabajen de manera colaborativa Luis Alejandro nos pregunta si los créditos se lo aplican si estoy actualmente llevándose o pueden aplicarse una futura entonces mi respuesta aquí es similar a la que ya di en algunas de las otras preguntas cada una de nuestras universidades tiene su maestría y cada una de nuestras universidades tiene sus protocolos de validación de créditos el convenio con la comisión europea es que los cursos de la conga physics forman parte están insertos en la oferta académica de la maestría propia a la universidad entonces la sincronización de los cursos de la conga physics y el calendario de tu universidad no necesariamente es exacto por lo tanto ocurre ha ocurrido en los años anteriores que estudiantes validan cursos de la conga physics que corresponderían en principio a otro momento del calendario de su universidad entonces esta es otra pregunta para la cual una respuesta detallada requiere que contactes al interlocutor de tu universidad o de la universidad que esté más cercana a tu lugar de residencia la pregunta la pregunta de Alexander Castillo no sé si es una pregunta o si es más o menos no es menos más creo que viene de menos y va hacia más lo cual es muy positivo confirmanos eso Alexander entonces bueno ya tenemos 45 minutos con la actividad de inducción que va a comenzar ahora ustedes van a tener van a aprender a utilizar nuestras herramientas de comunicación y van a tener y van a tener van a saber cómo cómo hacernos todas estas preguntas entonces cualquier pregunta que no haya sido aclarada o cualquier pregunta que surja posteriori la van a poder efectuar a través de nuestras herramientas y de esa manera van a ver que los mecanismos de comunicación dentro de la de la conga physics son 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 muy eficaces entonces hay una pregunta de Sergio sobre el cronograma del curso entonces justamente es la lámina siguiente donde consigo las informaciones prácticas en nuestra página web en si van a la conga redclara.net y completan el url con courses en inglés van a tener acceso a los diferentes los diferentes elementos de información sobre cronograma calendario coordenadas de corrección y todo el material pedagógico que se va se va acumulando allí entonces su punto de entrada es esta página web siempre antes de pasar a la otra parte tomamos la foto ¿recuerdas? ah cierto cierto quisiéramos invitarlos a que nos tomemos una foto colectiva entonces quienes estén en capacidad de abrir su webcam vamos a hacerlo de tal manera que podamos hacer unas bonitas capturas de pantalla puedes quitar tu voy a dejar compartir mi material no si no vamos aarlo nos vamos a ver si vamos a ver en Welcome ve a as ho te we vamos a ver é a Gracias por ver el video.